Como saben, típico de nosotros salvadoreños, dejamos todo a última hora. Entonces, los que pueden votar aquí en el centro de votación de los siete centros de votación o ocho centros de votación aquí en el DMV, es las personas que tienen DUI con dirección de El Salvador. Pero, repito, los que perdieron el DUI, los que perdieron el DUI, y ustedes tienen dirección de El Salvador y tienen el pasaporte vigente, tienen el pasaporte vencido, sí pueden estar en el banco de datos del Tribunal Supremo Electoral y sí pueden votar. Adentro está colapsado todo, no hay personal del Tribunal Supremo Electoral suficiente para poder hacer las cosas, pero aquí estamos ayudando. De esta manera nos despedimos para conocer los datos que todavía el Tribunal Supremo Electoral a esta hora del mediodía aún no revela, solamente está diciendo que se ha roto el récord, porque salvadoreños, miles de salvadoreños están haciendo fila desde muy temprano, desafiando las temperaturas, pero eso es nada más el significado del amor por la patria. En este voto de 2024, voto histórico para los salvadoreños en el exterior. Yo soy Rosy Montesinos con un informe para Canal 12. ¡Gracias!